Hola, represento a Com6, empresa de servicios informáticos. Entre otras muchas cosas, lo que hacemos en la empresa es salvaguardar los datos de todas las empresas. El valor más importante que tiene una empresa son sus datos. Y por eso, cuando creemos que estos están guardados, muchas veces, por culpa de los virus o por culpa de errores informáticos, estos desaparecen. ¿Qué conseguimos nosotros? Nosotros conseguimos recuperar esos datos y que siempre los tengas disponibles. Para ello tenemos una oferta desde 15 euros al mes. Ya sabes, Com6, empresa de servicios informáticos.